Cuando dices que me amas, todo se pone más bello Cuando dices que me quieres, yo me lo creo, yo veo destellos Cuando dices que te vas, yo me siento muy triste Cuando dices que vuelves, yo me siento muy alegre Cuando dices te quiero, yo no sé ni lo que espero de la vida No lo sé, no lo sé ni lo que espero, no lo sé, no lo sé, no lo sé Cuando salgas a la calle y me miras a los ojos La vida se ilumina y todo es más bello contigo Cuando empiezas a salvarme y a mirarte Cuando empiezas a decirme cosas bonitas, yo no sé lo que hacer Con los años que tengo que vuelvo con tus cositas Y yo sé lo que voy a hacer si tú te vas No sé lo que voy a hacer, pero Aquí me tienes dispuesto a todo Y estoy por ti Hasta en el lodo me siento feliz Y quiero que sepas Que me muero por ti Que me muero por ti Que me muero por ti Me muero por ti Que me muero por ti Cuando salgas a la calle y me miras a los ojos La vida se ilumina y todo es más bello contigo Cuando empiezas a hablarme y a mirarte Cuando empiezas a decirme cosas bonitas, yo no sé lo que hacer Con los años que tengo que vuelvo con tus cositas Y no sé lo que voy a hacer si tú te vas No sé lo que voy a hacer, pero Aquí me tienes dispuesto a todo Y estoy por ti Hasta en el lodo me siento feliz Y quiero que sepas Que me muero por ti Que me muero por ti Que me muero por ti Me muero por ti No sé lo que voy a hacer No sé lo que voy a hacer